Hola, muy buenas, soy Miguel Ángel Romero y soy el padre de esta criatura. Ayer, para que la empresa diga así, acabamos de terminar la primera edición. Una pasada, se está ya con el nervio, con las ganas, ¿no? Y de ver a la gente que está todavía pasando, yéndose, celebrando, terminando. Ha sido increíble. Todas las herramientas necesarias para que la empresa diga un sí, pasito a pasito. Ganas, emociones y compromiso. Ha sido increíble, una experiencia tremenda ver cómo la gente está dispuesta ahora a comerse el mundo. Se lo están repartiendo. Si quieres un brazo, vente a la próxima, porque como te pides no va a quedar. Así que te espero. Increíble. Si quieres vender de verdad dinero y apoyar a mucha gente en su desarrollo de las empresas, este es el taller. Paso a paso. ¿Cómo vender? Y que te digan sí. Si quieres saber más, mira, lee y vente. Lo disfrutarás. Muchas gracias, Miguel Ángel Romero. Y ya sabes, otra formación es posible. Y tú puedes ser protagonista.